Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala, los saluda Don Chente y Don Armando. Bueno, en esta hermosa tarde pues nos alegramos, verdad, de estar una vez más aquí con Randy. Venimos a visitarle ya que un suscriptor pues ha enviado una bendición para él, hermano Armando, y aquí está el envío que hace. Así es, aquí el suscriptor pues la verdad que sí, es una alegría porque este niño y la familia pues el papá y él sí en realidad lo necesitan. Y él le ha enviado donde dice Luis Ortiz, efectivo, le ha enviado la cantidad de 700 quetzales, es una sorpresa y una gran bendición para esta familia, hermano Armando, Chente. La verdad que sí, para, le ayudó bastante, ¿verdad? Sí, como hace poco le venimos a dejar unos víveres también, entonces, ¿qué nos acompaña? Para darles la sorpresa a la familia. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Ya va de salida todavía? Sí, ya quería salir ya. ¿Y qué? Sí, a venderle unos pollitos. ¿Estos son los pollitos que usted vende? Sí, estos son los pollitos. Estos son los pollitos también. Ah, tan bonito, ¿verdad? ¿Ya tan bonito esto? Sí, a ver. ¿Y se venden los pollitos? A veces sí, a veces no. Sí, a ver. Con el agüita ahorita que está viendo muy bien. ¿Y si usted vende una caja, cuánto le gana la cajita? Ah, lo más que le gano son 40 quetzales. 40 quetzales, si vende. ¿Y cuántos pollos lleva la caja? O sea que yo le gano un quetzal por pollo. ¿Un quetzal por? 40 pollitos. Ah, 40 pollitos. Sí, un quetzal le gana usted por pollo. Sí, pero algo es para comida, para algo, para alquiler también. Sí, claro. Sí, para para... Pues la verdad que fíjese que hoy venimos nosotros de parte de un suscriptor con una gran bendición, ¿verdad? Porque que vemos la necesidad que tiene, entonces teníamos que ir ahorita a otro lado, pero venimos rápido acá con usted para venirle a dejar esta bendición. Porque miramos que sí, en realidad lo necesita y no sé si podemos pasar adelante. Sí, sí, pase adelante. Gracias. ¿Cómo ha seguido Randy? Aquí está Randy, le estamos dando su leche. Aquí tiene un juguito, ya estamos usando las pachas. Pero mire pues, no es que uno, como le dijeran, venga a uno a regañar, o sea, pero lo ideal es, mire pues, cuando usted ya o él vaya a tomarse su juguito, sáquelo de la cajita y échese a la pacha y se lo dé para que no usted lo estape y que esté mucho tiempo en la pacha. Igual, con su leche, igual, cuando él ya se la va a tomar, que usted se la haga y que él se la tome. Ahorita le echamos una limpiadita, le echamos una limpiadita, le echamos una limpiadita. Ah, y estas toallas no se rompen así, mire pues, estas toallas acá, enséñale más gente, ¿cuándo se destapa? Esta toalla se destapa, ahí mire, ahí se destapa y aquí se jalan, ahí se jalan porque si usted la rompe de ahí, le entra aire y se seca. Se secan, va, esas se secan, entonces. Que me avisó porque vamos a abrir. Sí, pues, y la verdad que ese día no le dejemos. Ya los pañales ya van adentro también y ya estamos agarrando varios. Ah, sí, pues, usted úselo conforme él los necesite, va. Y, pues, ¿cómo estamos, Randy? Randy, ¿cómo estamos? Ah. Ahí está Randy, lo acabo de limpiar. Sí, ¿no? Y es bueno que si usted no lo baña acá, pues, que lo mantenga aseadito con estas toallas, ¿vamos, echando? Sí, sí, mantenerlo limpio. Estamos limpiando. Y lo que es bueno. Estamos aseados. Gracias a Dios, primeramente, y a los que nos están enviando a eso, usted. Yo estoy bien agradecido, fíjese. Yo sí estoy requete agradecido, sí. Porque, no más que le agradezco a Dios y a ustedes y al que nos envía eso, desde donde viene eso también, que Dios los bendiga a usted. No me cansan, no. Por lo menos, por lo menos hoy, pues, gracias a Victor que también le envía. Un efectivo, ¿vá? Ah, muchas gracias. Entonces, ahí sí que, bueno, como ellos ven por la necesidad que ustedes tienen, entonces, ellos dijeron que sería así un efectivo. Ah, muy bien. Entonces, aquí se lo traemos. Sí, y vean, mi hermano Chante, que nosotros hacemos como los suscriptores nos indican, ¿vá? Entonces, por ejemplo, ese día, ¿vá? Que le trajimos toda esa, lo que fueron pañales, toallas, todo, porque ellos ahí nos dijeron que compráramos lo más necesario. Y entonces, vimos nosotros, ¿vá? Que él necesitaba todo eso, entonces le compramos eso. Y aparte de que le trajimos unos sus víferas también para. Sí, ahí le estamos comiendo. Sí, entonces, ahora en esta ocasión, pues, el suscriptor pide ahí efectivo, entregarlo efectivo. Entonces, acá, pues, él va a ver este video y aquí se le va a entregar el efectivo, ¿no? Que yo lo bendiga, porque también dije que me va a servir para comprar su ropita. De que lo compramos uno, sus mudaditas a él y gracias a Dios también que nos enviaron esto. Nos va a servir para la ropita del nene también. Muchas gracias. Mico, aquí viene la cantidad de 700 quetzales. Ah, muy bien. Vamos a hacer entrega. Muchas gracias. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, chavales. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por este regalo, papá. Muchas gracias. Que Dios bendiga a esta persona que nos envía esto. Que Dios lo bendiga, no me canso. Pedirle a Dios y a ellos que Dios bendiga a estas personas y a ellos que nos vienen también aquí conmigo. Dios, que los bendiga hasta donde estén. Gracias por este regalito, muchas gracias. Así es, mi hermano, entonces póngale que aquí no sé si usted tiene unas palabras para el suscriptor Luis Ortiz. Él se llama Luis Ortiz, no sé si usted tiene unas palabras de agradecimiento. Yo sí le agradezco a esta persona de donde viene el dinero, Luis Ortiz. Que Dios lo bendiga, que Dios lo protege, muchas gracias. Porque es para el nene Randito. Con esto voy a comprar su ropita. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias. Bueno, mamá Nochel. Sí, pues es una gran bendición para que la han enviado. Así que nosotros nos gozamos también al ver que usted también se goza. Y bueno, pues nos llena de satisfacción para que realmente somos también participantes de esta bendición para que nos envían. Y se lo entregamos. Así que como ellos lo piden, y aquí estamos. Y gracias a este suscriptor que ha enviado esta bendición para Randy, ¿verdad? Y para, así que para todos, ¿verdad? Porque ustedes saben lo que le van a comprar a él. Así que gracias. Dios le bendiga de parte del canal de Don Armando y Don Chente. Dios le bendiga, Dios lo protege. Porque Dios es el que recompensa y da todo lo que nosotros, lo que se da, Dios lo recompensa. Ahí sí que ha multiplicado, ¿verdad? Porque él es el único quien bendice. Y así que... Así es y como el suscriptor le manda con todo cariño y amor, le ha enviado eso. Para que usted disponga de lo que usted quiera, ¿verdad? Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a ellos y a ustedes también. Que Dios los protege por ahí, por esas grandes bendiciones que están mandando para el N.R. Andy. Que Dios los bendiciones. Estoy bien agradecido que ahorita le estamos dando ya su lechita, sus juguitos, sus pañalitos. Ya todos los estamos usando. Muchas gracias por todo, yo estoy bien agradecido. Que Dios los bendiga. Hasta donde vienen estas cositas, muchas bendiciones para ellos. Gracias. Y las compotas se las está dando las compotas. Ya los juguitos, ya solo uno queda. Así. Dos se toman en el horno. Así. Pobre, va a quedar. Uno queda en el horno. Sí, uno. Ya dos, ahorita se acaba de tomar uno y como le arroz sueñito. Le acabo de echar la otra en la pachita. Así. Sí. Randy, ¿estás tomando los juguitos? ¿Ah? Estás tomando la leche. Sí. Ah. Así es, amigos. Ustedes, como ven aquí, al niño Randy, pues, la verdad que... ¿Cuántos años dijo que tenía? 21. Sí, él tiene 21 años. ¿Verdad? Joven de 21 años. Y lamentablemente, pues, aquí se encuentra él, pero siempre está acá. Pero, bendito Dios, con mucha bendición. Así es, ¿no? ¿No, gente? Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que Randy, pues, y los padres, ¿verdad? Que ha sido de sufrir, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios los ha ayudado, los ha fortalecido. Y es una bendición tener uno conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el único que nos puede guardar y visitar a uno, ¿verdad? Sí, así es. Es el único. Sí, así es. En esta hora, pues, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Estamos con dolores y todo. Sí, así es. Entonces, no sabemos, no puede ir de un lado para otro, ¿verdad? Así es, sí. Vamos a orar, pues, en esta hora, agradeciéndole esta bendición que ha enviado este suscritor. Muchas gracias. Oramos también por Randy, por ustedes, por su familia, por su esposa, para que Dios haga la obra en cada vida. Oramos en el nombre del Señor. Dios Santo, Tú que estás en el cielo, Señor, Tu palabra dice que donde dos o tres estén en Tu nombre, Tú estás ahí, Dios Santo. Señor, en esta hora, pasamos la promesa, Dios Santo. Habemos tres, con Randy somos cuatro, Señor. Oh, Dios, y con Tu Espíritu Santo, aleluya, somos más que vencedores, mi Señor. Padre, gracias te damos, oh, Dios bendito, por esta bendición que enviado este suscritor, Padre, para Randy, mi Señor. Dios amado, desde aquí de Guatemala, Señor, te agradecemos, Dios Santo, yo sé que Tú estás con ellos. Tú eres el que les guardas los libros, los proteges. Tú eres, Dios Santo, el que llena sus corazones de gozo, de bendición. Tú eres, Dios Santo, el que tocas cada corazón, Dios bendito, mi Padre, en esta hora, Señor. En Tus manos de amor te los encomendamos, mi Señor, en qué lugar un Dios se encuentra. Guarda a su familia, protégelos, todos los que componen la familia de Él, Señor. Mi Padre, seas Tú quien bendiga, Dios Santo, donde quiera que ellos trabajen, Señor, donde estén trabajando. Mi Señor, seas Tú quien los guardes y los libres de cualquier tentación. Por lo cual, Tu Palabra, Dios Santo, es grande en poder cuando dice Dios eterno. Aleluya, Jehová te bendiga y te guarde. Eres Tú, Dios Santo, el que guardas, el que libras cada vida, Señor. Mi Padre, en este momento también, Padre, pedimos por la vida de Randy, Señor. Oh, Dios Santo, pedimos Tu bendición. Oh, Dios, Señor, en Tu nombre, Padre, pedimos que Tu gloria, Tu poder sea manifestado, Señor. Oh, Dios, seas Tú, Dios eterno, quien lo fortalezca, lo ayude, mi Señor. ¿A dónde podemos ir si Tú eres el refugio? Tú eres el consuelo de todo aquel que espera y confía en Ti, Señor. Aquí está el Papá del Señor, Dios Santo, dándote gracias, Padre. Por lo cual, Tú eres el único que le has guardado, le has librado, le has protegido. Y gracias por esas bendiciones que están llegando, Señor. Es por Tu misericordia, es por Tu poder, es por Tu bondad. Dios Santo, yo sé, mi Señor, que Él se goza, Dios Santo, de recibir esta bendición, mi Padre. Oh, bendito y santo eres, Señor, en esta hora, Dios amado. En Tus manos de amor nos encomendamos en esta hora, Padre. Bendice esta familia, Tú los guardas, Tú los libres. Dios Santo, la vida de Tu esposa, mi Señor, hagan misericordia y piedad con su vida, Señor, con toda su familia. Haz misericordia, Señor, que todos sean fortalecidos conforme Tu Espíritu. Señor, en esta hora, Padre, bendice la vida de Tu hermano Armando. Señor, bendice mi vida, Señor, ayúdanos para poder seguir adelante. Dios bendito, bendiciendo y alabando Tu nombre y llevando esas bendiciones que todos aquellos suscriptores envían para gloria y honra de Tu nombre. Gracias te damos en esta tarde, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, así es mi mano ochenta. Entonces, así que nos despedimos ya de este video, ¿ah? Nuestro número de teléfono es más 502-43-95-9049, por cualquier información o duda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que es un canal de bendiciones, que donde llegamos siempre llevamos esas bendiciones a través de todos ustedes, amigos suscriptores. Sí, no dejen de seguirnos por Facebook, porque ya parecemos tienen como Don Armando y Don Chente, para que sigamos llevando bendiciones y viendo la felicidad de las personas. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Nos vemos. Que Dios nos acompañe. Muchas gracias. Dio Randy. Se le durmió Randy. Gracias. Gracias. Gracias.